Música Son temprano el señor Vamos a ver Los hombres son el día Ay, coño, eso es frío, frío Buenas tardes, señor Mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Me levanté tempranito Sí, te levantaste tempranito Y me fui al parque A dar una vuestecita, tú sabes Para que la circulación me circule ¿Y con quién tú te fuiste a caminar? Ay, mi amor Ay, mi amor, me fui con ¿Con quién? Con mi soledad Mira ¿Y qué te pasó anoche? ¿Anoche? Ay, 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 ay Anoche, mi amor Ay, anoche no me pasó nada ¿Sí, a ti te pasó? No, a mí no me pasó nada Porque yo estaba acostada en la cama Sí, yo sé ¿Y tú no me tocaste? Ay, ay, ay Dime ¿Tú tenías algún problema? No, mira lo que pasa Lo que pasó es que anoche Cuando tú y yo nos acostábamos Yo me puse a pensar Digo, coño ¿Estás vistiendo mala palabra? O sea, no, porque esa es una palabra nuestra Sí, una muletilla Ah, muletilla Porque yo tengo un pan Yo tengo un pan en la nevera En una hotelera En la nevera ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Dime A la verdad que tú eres fuerte Oye, mi amor Pero carajo Dame Pero no me de así Coño Es verdad Tú tienes razón Porque esta es la mano Me duele Claro ¿Y por eso? Mi amor, pero espérate Nada más no fue por eso Que yo no te puse la mano ¿Y por qué, diache? Es que también La cabeza se me puso así Pensando ¿La cabeza? ¿La cabeza? ¿Cuál cabeza? ¿Eh? ¿Eh? Está pensando Ay, Dios mío ¿Y cómo sería eso Cuando devolvieron a Yan Alain Del aeropuerto? Ay, pero te digo ¿Qué desgraciado? ¿Y tú estás pensando en Yan Alain? ¿Pensando en Yan Alain? ¿Qué te importa a ti La vida de Yan Alain? La vida esta Que te tiene que importar Esta es la vida Que te tiene que importar a ti Mi amor, espérate Ya, ya Ya, ya Sí, ya, ya, ya Mira recto, oíste Además de esa vida Yo me la he comido mucho ya ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, David! ¿Cuál cosa es la vida? Ven acá, ven Echa para acá Que voy para la habitación No quiero que tú Estés en mi camino Ya, mi amor Párate, oíste Te prometo que esta noche Te como el pan ¡Ah! Ya, cuida Sí ¿Tiene el camino? ¡Reñengue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Reñengue, mi hermano! ¡No, vecino! ¿Cómo está usted? ¡Mi vecino favorito! ¡Peleñengue! ¡Sí! Tú sabes que te quiero Sí, sí, sí Que tú eres mi hermano Gracias, gracias, vecino Gracias aunque le vaya bien No, 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 pero espérate Yo, algún motivo debo yo tener Pa' venir aquí No solamente pa' saludar ¡Ay, vecino! Es que tengo la espalda ardiendo ¡Ah! ¿Está en la playa? ¿Está en la playa? No, es que la mujer mía Tiene la mano caliente ¡Ah! Y grande la mujer suya Sí, esa mujer Esa mujer Un favorcito Sí, sí, sí Por favor ¿Y por qué no mejor Uncito favor? Uncito favor Bueno, pues Como quiera Lo importante Es lo que yo necesito Peleñengue Tú sabes que la mujer mía Está embarazada ¡Ay, sí! Está casi ya pa' tiempo ¡Ay, sí, sí, sí! Entonces yo voy a salir ¡Ay, sí, sí, sí! Y voy a dejar la mujer sola ¡Ah! Y voy a dejar la mujer sola ¡Ah! Entonces yo lo que quiero Peleñengue Es que tú me la atiendas ¡Ay, no, no! ¡No, pero no así! ¡Ah! Si no La barriga La barriga ¡Ah! Tú sabes que ella Se va a quedar sola ahí Ella se está de antojo en antojo ¡Ay! Yo lo que quiero Que lo que yo no Tú eres yo Ahora mismo tú eres yo Con esa mujer ¡No, no, no! Yo te voy a dar una cosita Un dinerillo Para cuando ella se antoje de algo Tú se lo administras Porque si se lo doy Todo junto Lo gata La mujer Sin ta preñal Lo gata Imagínate Peleñal Pa' dos Una pregunta vecino Sí vecino Entonces yo tengo que darle Todo lo que usted le da ¡Claro! ¡No! No todo Peleñengue Porque además Muchacho está muy bajito Ya ¡Ah! 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 Entonces Peleñengue Yo le voy a dejar el dinero ¡Ay sí! Si ella viene Y se antoja de algo ¿Cuánto es? Toma esto Lo que ella quiera De todo lo que se antoje Tú eres yo De todo lo que se antoje Tú ahora mismo Tú eres yo Con esa barrera Ok Ah y otra cosa Sí No está bien 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 Está bien Bueno Peleñen Llegó 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 Hola Peleñengue ¡Ay mi amor! Digo vecina ¡Ay! 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 ¡Está preñado! ¡Ya le dijeron! ¡Ya le dijeron! ¡Ay sí! ¡Ay tan bonita la niña! ¿Quién quiere que lo añoye ¡Ay coño no! ¡Ay coño no! ¡Ay coño! ¡Ay yo quiero subirme en los muebles! Espérate espérate que si mi mujer te ve te baja de los muebles ¡Ay Dios mío! Pero yo estoy antojada ¿Y de qué tú tanto vas muchacha? De una langota ¿De qué? De una langota ¿De una langota? ¡Ah! Bueno Bueno Déjame Y necesito mucho dinero Sí como no Mira mi amor Aquí tiene Para que compres tu langotita ¿Cuánto hay ahí? Ahí hay cinco mil pesos Eso no me da ¡Ay! 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 ¡Ay, señores! Pero es culuíta que tal a esas muchas ¡Eso niño! ¡Esos niños! ¡Esos niños! ¡Eso niiiiñoo! Buenas tardes, pero ñengue Pero ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Qué linda! Yo yo sé todo ¡Ay! Pero la verdad que tú estás linda ¡Ay! No me lo sé Con razón porque tú no me pusiste la mano. Vuelve tu mi amor. ¡Vuelve tu mi amor! ¡Escarciao! ¡Escarciao! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Qué from! ¡Halo, greñato! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Caquelo que tú me vas a decir! Déjame hablar. ¡Qué, amor! No, no tú me vas a decir nada. ¡Qué, amor! Deja, déjame explicártelo. ¿Qué? ¿Qué? Déjame explicártelo. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? mi hermano mereñengue la verdad que este tipo eso lo que se llama un buen amigo un buen vecino porque cuando uno tiene algo así hay que valorarlo hay que decirle la verdad y si le agradecerle mereñengue pero mereñengue hermano tú me salvaste la vida y a mí me la quitaste buen desgraciado